Cuba Información Bueno, pues a final de agosto se celebraba en Bruselas la segunda ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba en el camino para llegar a un acuerdo de cooperación bilateral. Hay que recordar que la Unión Europea, con el único país de América Latina con el que no tiene un acuerdo bilateral de cooperación, es precisamente con Cuba. ¿Y por qué? Porque existe algo llamado posición común, es decir, una serie de sanciones, una política de imposición de condiciones políticas, una serie de cambios que exige la Unión Europea a Cuba para poder firmar este acuerdo de cooperación. Parece ser que las negociaciones van en buen camino, las dos partes se han mostrado, digamos que al menos parcialmente optimistas y esto no le gusta mucho a la llamada oposición cubana, disidencia cubana, es decir, esa especie de pequeño cuerpo social en Cuba que tiene detrás a Washington y la Casa Blanca. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos a nuestros amigos, amigas habituales, tenemos a Lázaro, Ivana, Mustafá y bueno, buenas noches, Ivana. Bueno, yo una de las cosas que destacaría de esto sería un poco el panorama internacional en el que nos movemos, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que es muy importante por un lado ver la postura en la que se encuentra Cuba, es decir, cada vez se está haciendo el centro de atención de muchísimos procesos que están pasando, por citar alguno ahora mismo, el caso de las conversaciones de paz de Colombia que se están desarrollando en la misma Habana. Y en ese sentido, bueno, se están viendo que cada vez se está dejando más al lado todos los inconvenientes que se le ponen sobre Cuba y se están realizando un montón de procesos y están teniendo gran relevancia a nivel internacional. Y en ese sentido, por el otro lado, tenemos la postura de Europa que, bueno, tiene que seguir esos preceptos de la posición común, pero que también está viendo cómo se va resquebrajando por dentro, pues porque muchísimas empresas quieren negociar directamente con Cuba, hay muchos estados y, bueno, muchísimas organizaciones que les convendría incluso a ellos el tener ese tipo de relaciones. Y frente a eso, pues se sigue viendo con esa imposición por parte de Estados Unidos y por parte de, bueno, de muchísimos poderes económicos que le presionan para que no tenga ese tipo de relaciones con Cuba. Y, bueno, frente a todo eso, claro, la Unión Europea se sitúa en una situación intermedia en querer y no poder en muchas ocasiones, ¿no? No es por situarla de víctima, ¿no? Pero sí en el sentido de que no tiene capacidad de hacer nada. Lo mismo pasó con la guerra de Irak, cuando le dijeron ve y tuvo que ir. Lo mismo pasó con las sanciones de Rusia y luego, al final, son cosas que están repercutiendo en la propia sociedad civil europea. Con lo cual, todo eso creo que le coloca en una posición a nivel internacional bastante comprometida y, bueno, muy vergonzosa, por otro lado, ¿no? Y frente a todo eso, además, se encuentra con las posturas de la disidencia cubana que, de hecho, cito textualmente, ¿no? O quiere que se le exija cambios dentro de la... bueno, que influya en cambios políticos en la isla, económicos y sociales, ¿no? Algo que, bueno, lo justifican hablando de que quieren que se reconozcan derechos humanos dentro de la isla y demás. Algo que, por otro lado, es absurdo porque están haciendo oídos sordos a lo que están diciendo muchísimos informes internacionales sobre lo que pasa en Cuba. Y, por otro lado, además, es un poco irónico porque si ese fuera la base para no hablar o no tener relaciones con Cuba, vamos a ver, Europa tiene muchísimas relaciones con países que abiertamente están violando los derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, de Marruecos, por si tal el caso más concreto aquí del Estado español. Colombia, Honduras... Y muchísimos más. Por lo tanto, tampoco tiene ninguna... ninguna relevancia, ¿no? Además, que lo diga la propia disidencia cuando está pidiendo que exija, lo cual sería pasar por encima de los derechos humanos de la población cubana que sabe lo que hace, ¿no? Me parece que es bastante irónico. Mustafá, tú que eres un, yo diría, un estudioso del tema de las relaciones de la Unión Europea y Cuba, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, realmente yo lo veo de... me gustaría insistir mucho sobre lo que está planteando de... Porque aquí, independientemente, hay que saber que la posición común que está impuesta sobre Cuba es un juego de un interés. De un interés, no es realmente la decisión propia de la Unión Europea, como insistía nuestra interveniente. Es un interés, tanto por la parte de la Constitución cubana o la... como le llaman la disidencia, y los intereses, claro, hegemónicos de los Estados Unidos. O sea, la Unión Europea ahora juega un papel, diría yo, es... Como un portavoz, no actúa por su soberanía, porque cuando vuelve a saber, existe una contradicción. No existe ningún, que es como usted decía, que no existe ningún tipo de acuerdos. El único país, Cuba es el único país que no tiene ningún tipo de acuerdos con la Unión Europea. Sin embargo, cuando vemos a algunos países, que son Francia, por ejemplo, y España, tienen unas relaciones de comercio muy importantes y tienen muchas inversiones en los propios juegos. Es una contradicción aquí, la política y la realidad. Pero también, como decía, lo más contradictorio es que ver la política, la exigencia, y lo que pedía la disidencia, o como decía la Unión Europea, sobre los derechos, respeto a los derechos humanos, la gobernanza y algunos aspectos que en Cuba están encaminando y están reconocidos por diferentes organizaciones internacionales, de la UNICEF, de la FAO, de muchas organizaciones que reconocen textualmente que existe en Cuba el respeto a los derechos humanos, el respeto a la infancia, el respeto a las mujeres. Por lo tanto, siempre existe esa contradicción. Y no, claro, la Unión Europea, como decía, que Cuba está avanzando en todos los terrenos. Y no le queda más remedio que tiene que ir camuflajeando su política. Pero de una manera hay que reconocer, tiene que reconocer que ese realmente tiene que conformar conformar con la posición que siempre ha demostrado Cuba, que es el respeto a la soberanía nacional y la no engerencia. Y eso es lo que está encaminando realmente en los últimos momentos, y que hay un buen entendimiento sobre estos aspectos que Cuba siempre ha demostrado. Y no hay un ca... Gracias. Lázaro, buenas noches. Buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Y bueno, también a ustedes, a ti, a Ivana, Mustafa, José, a los compañeros que formamos este estupendo equipo de Cuba Información. También mi saludo cariñoso. Hay que apuntar una cosa importante que, bueno, lo han reflejado ustedes también, tanto Ivana como Mustafa, y es el hecho de que el único país, no solo del hemisferio occidental, en este caso de América Latina y el Caribe, que ha recibido sanciones y al cual se le ha aplicado esta llamada posición común, es Cuba. O sea, de parte de la Unión Europea, ningún otro país del mundo ha tenido, ha merecido una posición común, con sanciones, como en el caso de Cuba. ¿Qué indica esto? Indica que la verdadera preocupación, o sea, el interés, tanto de la Unión Europea, como servir lacayo de la política de Estados Unidos contra Cuba, lo que actúa de forma muy lacayuna por oposición política. Es decir, no hay una verdadera preocupación ni en los Estados Unidos, y estamos hablando de las administraciones de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, así como de los gobiernos de la Unión Europea, y bueno, y donde se aprobó esta mal llamada posición común, por los derechos humanos, por la democracia. Son conceptos que han estado carentes de contenido, han estado manipulados, viciados, desde hace muchos años. Pudiéramos decir, desde los años 70, probablemente si 70, 80, empezó a hablarse de derechos humanos de una forma politizada, de una forma manipulada, sesgada, y ya en estos momentos es un tema que se utiliza muy politizadamente con relación a Cuba. Y pudiéramos decir también, parte de los ataques que recibe la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, también está relacionado con esto en estos últimos tiempos, como hemos visto, la violación de derechos humanos y tal. Es cínico, y es una posición realmente cínica por parte de la Unión Europea y principalmente de los Estados Unidos, que es el jefe, digamos, porque los mayores violadores de derechos humanos de toda la historia y de todas las épocas son precisamente los distintos gobiernos que ha tenido la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Entonces, por tanto, que se le aplique esa posición común a un país pequeño como Cuba, tiene un claro y evidente matiz político, porque no se le aplica a nadie, como bien señalado, no se le aplicó ni al régimen de Pinochet, no se le aplicó ni al régimen racista de la Pajey en Sudáfrica, no se le aplica a Arabia Saudí, ni a ninguna de las monarquías árabes, no se le aplica a Marruecos. Es decir, que es de un cinismo y una hipocresía impresionante. ¿Qué sucede? Que de esto, lógicamente, la Contra Revolución vive. Hay una industria de la Contra Revolución y ahí hay una serie de asalariados que necesitan justificar los dineros repitiendo las tesis que vienen de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Entonces, estamos hablando de que el mismo desarrollo de las fuerzas sociales, políticas del país de Cuba y todo este proceso que está teniendo lugar en el país ha sido refrendado y apoyado por la inmensa mayoría de la población, pues está dando al traste con esa pretensión tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y ahora se ven obligados a dialogar. Dialogar porque ven que se abren espacios en Cuba para la inversión extranjera, nuevos espacios, espacios de desarrollo económico donde hay intereses de inversión y no quieren quedarse detrás. ¿Con respecto a quién? Con respecto a América Latina y el Caribe con respecto a Rusia, con respecto a China y entonces ahora se manda a correr la Unión Europea y vamos a un diálogo. ¿Y Cuba qué dice? Sí, vamos a dialogar, pero con respeto a nuestra soberanía, a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra institucionalidad y, bueno, hablamos de lo que sea y sí, estamos de acuerdo, pero respeto, no injerencia los asuntos internos del país. Las palabras de Christian Lefter, que es el director general para América de la Unión Europea, de la diplomacia europea, que es el jefe precisamente, digamos, de la delegación europea que está en la mesa de negociaciones con Cuba, de alguna manera reflejan el interés que hay detrás, el interés y yo diría el sesgo ideológico de las intenciones de la Unión Europea. Dice, incidía en los enormes desafíos a los que se enfrenta Cuba en lo relativo al control estatal de la economía y de la sociedad. Debe avanzar Cuba hacia un sistema más abierto y flexible. Queremos acompañar a Cuba en este proceso. En la Unión Europea está claro lo que quiere, lo que es evidente, que Cuba marca sus límites, marca su soberanía, está dispuesta a negociar, pero siempre y cuando las decisiones internas sigan siendo, por supuesto, cubanas. Aunque, también habría que ponerlo en el haber de este tal Christian Lefter, reconocía explícitamente la situación positiva de la isla en áreas como la sanidad o la educación respecto a otros países de su entorno. Y hay que recordar, digo porque a algunos parece que no les entra esto en la cabeza, que el asunto de la sanidad, que es salvar vidas, el asunto de la educación, que es dar posibilidades de futuro a la gente, que es dar cultura, conocimiento y por lo tanto libertad, es una parte importante precisamente de la agenda de derechos humanos.